La historia de Munebrega Juan Fernández de Heredia, fraile sanjuanista, diplomático e impulsor de las letras. Ya que a ser embajador del reino de Aragón en Navarra, en Castilla, en Francia. Fui nombrado gran maestre de la Orden de San Juan del Hospital por el Papa Gregorio XI en 1377 e intenté frenar al imperio turco que estaba a las puertas de Europa. Poco después, al fallecer Gregorio XI, se produjo el cisma de Occidente. Varios eran quienes querían ser papa y me impliqué en él activamente. Mi vida política fue muy intensa, pero mi gran afición fue siempre la escritura. Mantuve mi propio escriptorium y participé en la confección de libros de geografía, de compilaciones históricas, guías de conducta y retórica, traducciones latinas y griegas por las que sentía una auténtica debilidad. Fui un gran amante de los libros. A través de la literatura viajé con Marco Polo a lugares en los que jamás estuve y reviví el pasado de España a través de la traducción de la gran crónica de España de Lucas de Tui. La mayoría de mi obra se encuentra actualmente en la Biblioteca Nacional y en la del Escorial. En uno de los prólogos de mis libros dejé anotar. Las escrituras son aquellas que perpetúan la memoria de las cosas pasadas y dan a veces conjeturas favorables para el conocimiento de las futuras. Cuando miro a mi alrededor, a esta tierra de frutales, de paz, de tranquilidad, me arrepiento de no haber venido más veces, de no haber dejado a Viñón por estas tierras.